Bueno, tenemos ahora la charla de Ionic, yo también quiero desarrollar apps y para los que recién se unen, mi nombre es Marcos Peña Polastri, soy analista en sistemas y desarrollo con Ionic hace ya un año, más o menos cerca de un año, desde agosto del año pasado, entonces vamos a hablar un poquito de esto porque está muy de moda esto de las apps y de yo también quiero desarrollar apps, así que sobre todo para los que están iniciando la carrera de sistemas o relacionadas con la informática como la TUI, la Tecnicatura Universitaria en Informática, entonces vamos a hablar un poquito de por qué deberíamos aprender desarrollo mobile, y lo que tenemos que saber es qué las apps están en todas partes, o sea es el mayor mercado para los emprendimientos, o sea si ustedes van a hacer un emprendimiento seguramente van a tener que hacerlo con una app, o les van a pedir que lo hagan con una app, si ustedes van a hablar con un grupo de inversores y te van a decir y cuál es la app de esto, o ya tienen pensado hacer la app, porque es así, todo ahora se maneja por dispositivos móviles, así que no podemos quedarnos afuera de eso, si ustedes van a pensar en el mundo del desarrollo, y si ustedes dicen no bueno pero no voy a ser emprendedor, yo voy a hacer sistemas a medida, o sistemas por encargo, entonces ahí es donde viene el que también sus clientes les van a decir no, pero yo también quiero una app, porque mira si vos me haces este sistema de gestión, yo quiero poder desde mientras estoy tomando un café, el dueño de la empresa quiere poder ver las cosas de la empresa con el sistema que ustedes les van a hacer con su celular, o quieren gestionar obras o cosas así, o sea hoy en día realmente el mobile es lo que hay, es el presente y el futuro del desarrollo, esto no significa que no van a seguir existiendo desarrollos en escritorio, pero bueno lo que está más de moda y más mercado tiene y crecimiento de mercado es el mobile. Entonces vamos a hablar un poquito también de cómo fue cambiando el paradigma de las del uso del internet sobre todo, no sé si ustedes son muy jóvenes o no, pero hace 15 años, por ejemplo, quizás la banda ancha recién estaba iniciando sus caminos aquí y no era no era muy común tener internet, ahora es algo mucho más común, pero en su momento el internet no era tan común y sobre todo y había una computadora en la casa con si había conexión a internet, una computadora que tenía la conexión a internet, entonces el momento del uso de internet era ok es la hora en la que yo me voy a conectar y voy a usar internet, a mí me tocó vivir esa época como adolescente y entonces teníamos el la hora en la que me conecto a chatear, cosa que ya no está eso, porque ahora chateo en todo momento, porque tengo el celular, si son jóvenes es así, chateamos en todo momento y esta medición de accesos al internet es de una nota del 2019 de este sitio que se llama economiariojana.com.ar que lo hizo con datos de link deck, hizo este gráfico, donde distingue dos tipos de accesos, el acceso fijo y el acceso móvil el acceso fijo es la conexión de internet en la familia y el acceso móvil es obviamente cada dispositivo móvil, cada línea de celular entonces la población de La Rioja está más o menos en este número, 300.000 personas y si se fijan en casi la totalidad de las personas tienen acceso a internet, o sea, miren lo masivo que es pero fíjense los accesos fijos, 75.000, que verdad son muchos porque son 75.000 familias con acceso a internet pero ahí fíjense lo que es 247.000, casi toda la población de La Rioja todos tienen un acceso móvil entonces el acceso móvil, la gente hoy en día consume internet o consume datos, consume aplicaciones todo lo hace por dispositivos móviles, entonces si no queremos estar fuera de esta porra, por así decirlo tenemos que aprender desarrollo mobile entonces, hablemos un poquito de cómo es el panorama hoy, o sea, 2020, cómo estamos parados con el desarrollo mobile porque es muy común escuchar, quiero desarrollar dispositivos móviles, o quiero desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles pero no sé por dónde largar, entonces tenemos como dos grandes categorías, hay subcategorías, hay subclasificaciones pero las dos ramas principales son, desarrollo native o nativo y desarrollo híbrido es, el nativo, ¿qué significa? que ustedes desarrollan una aplicación utilizando el lenguaje nativo y ejecutables nativos del sistema operativo para el cual ustedes estén desarrollando sea Android o sea IOS, en el caso de Android se usa normalmente Android Studio y se utiliza como lenguaje de programación Java y Kotlin ¿no? entonces, y para IOS usan Xcode, tengo entendido que se llama junto con Swift, el lenguaje Swift o Objective-C que son lenguajes que hizo Apple ¿no? entonces, ¿cuáles son las ventajas del desarrollo nativo? y si vos desarrollas nativo la aplicación va a ser súper veloz, súper eficiente en el sentido de que está usando todas las herramientas ya integradas con el sistema operativo la integración con el sistema operativo es muy buena ahora, ¿cuál es la desventaja? tiene un buen rendimiento, esa es la ventaja la desventaja es ok, yo quiero salir al mercado con mi nueva app y tienen que aprender Android y tienen que aprender IOS son dos proyectos, ¿no? ahí ya empiezan a hacer fea la cosa entonces puedes decir, bueno, pero no, yo voy a ser de Android no más, pero te estás cortando todo el mercado de IOS entonces tiene sus contras, ¿no? y de ahí apareció hace no tantos años apareció lo que se llama el desarrollo híbrido ¿qué significa híbrido? significa que en realidad nos ponemos una capa de abstracción más arriba y desarrollamos con algún otro tipo de lenguaje o tecnología como el desarrollo web y eso lo empaquetamos en un paquete binario para instalable de Android o de IOS y que utilice de Intale como si fuera una aplicación pero en realidad es una aplicación web es una web app como las que desarrollarían si es que van a ser un sitio web en realidad entonces está bueno eso ¿por qué? si yo les estoy hablando de esto significa que va a haber un solo tipo de código por eso se llama híbrido hay una base de código un solo código programa una sola vez pero después lo compilo para Android o para IOS y lo puedo publicar en el Store de Google Play Store o lo publico en el App Store de IOS entonces es muy potente eso porque de pasar de tener dos proyectos con dos tecnologías totalmente diferentes paso a tener a preocuparme de un solo proyecto una sola base de código y ¿cómo se llama? y a a solo mantener un proyecto ¿no? entonces hay muchas alternativas en lo de híbrido hay de hecho dejé afuera algunas en esta diapositiva entre ellas para que conozcan más o menos las que están un poco más en boca hoy en día está Ionic que es la que vamos a hablar hoy está Flutter que es un proyecto de Google imagínense que Google mismo les está dando también una alternativa híbrida para que además para que no necesariamente tengan que hacer en Android nativo Flutter es un SDK junto con un framework para trabajar con hacer aplicaciones híbridas pero usan un lenguaje especial que se llama Dart que es que lo hizo Google que es nuevo el lenguaje o sea tiene 10 años creo NativeScript es similar pero no usa usa lenguajes web usa Angular usa que es un framework de frontend si lo ubican usa Javascript pero no usa HTML usa unos unos componentes propios de ellos de NativeScript y está React Native que también hace es básicamente desarrollamos una web app con React que se traduce como una aplicación nativa después hay o sea hay diferencias entre todas estas opciones híbridas yo voy a ir por Ionic que Ionic que hace es un completo set un framework de componentes de gráficos que se adaptan según la plataforma de 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 componentes web de y que todo eso por medio de de Córdoba ya vamos a hablar un poquito de eso se genera una capa intermedia en la cual yo la puedo ejecutar tanto en Android o en iOS y esa capa intermedia se va a comunicar es una API se va a comunicar con el dispositivo móvil para obtener todas las features del hardware del dispositivo ¿no? entonces más o menos acá una explicación de que es Ionic a grandes rasgos si fijan tenemos primero nosotros trabajamos con Ionic que nos va a dar un framework completo para generar una aplicación vamos a hacer una pequeña demo ahora en un ratito de cómo se trabaja con eso y entonces podemos trabajar en el Ionic funciona acá lo muestra con Angular pero en realidad funciona con Angular con React con Vue Vue VGS así que lo pueden usar con lo que sea yo lo voy a usar con Angular y usamos y usamos TypeScript que es un básicamente Javascript pero con con esteroides con súper súper fuerte bueno de esa de esa aplicación Ionic nosotros se compila en una web app hecha con Javascript si ustedes saben lo que es las los frameworks como Angular o React son básicamente se llaman SPA Single Plage Applications son básicamente en vez de usar varios archivos HTML que se van cargando nosotros utilizamos un solo HTML que se va modificando con Javascript y todo ese Javascript que se genera lo compila Angular o React en el caso de que usen React ¿no? tienen sus diferencias o no pero si ustedes van a irse al frontend elijan uno de los dos Angular o React u otro pero esos dos son los más populares entonces a partir de la Ionic te hace una compilación y te lo deja a una web app que vos podrías de hecho publicar como una web estática tranquilamente porque es HTML 5 CSS y Javascript ¿no? pero acá viene la magia porque después Ionic tiene ya integrado Córdoba o Ionic Capacitor que es la alternativa que ellos están haciendo de Córdoba que es lo que yo les decía esto de esta capa intermedia entonces ¿qué hace Córdoba o Capacitor? se comunican con el dispositivo móvil y hacen esa intermedio ¿no? y a partir de ahí hace la comunicación con Android o con IOS entonces pueden hacer a partir de una sola base de código un solo proceso de debugueo haciendo quizá usando tecnologías y lenguajes que ya conocen seguramente si es que estuvieron en el desarrollo web entonces son desarrolladores web ya pueden estar haciendo desarrollo mobile esas son las grandes ventajas de esto en vez de que quizás con el desarrollo nativo tienen que aprender toda una nueva tecnología que es el desarrollo nativo con sus respectivos lenguajes Java Kotlin Swift Objective-C ¿no? la desventaja es que tenemos un decreimiento en el performance siempre los mayores niveles de abstracción para nosotros los desarrolladores generan tienen de algún lado se paga y en este caso se paga con la performance no es tan mala o sea no es como porque muchos tiran no son horribles y es verdad hace ocho años te puedo decir que las aplicaciones híbridas eran muy muy clumsy serían así súper pesadas pero mejoraron mucho los dispositivos móviles eso ayudó mucho son pequeñas computadoras en el borcillo ya con muchísima mejores que algunas computadoras ya que se compran y entonces eso ayuda mucho y lo segundo es que también estas tecnologías se fueron agilizando se fueron mejorando angular 2020 nada que ver a lo que era angular en sus inicios así que bueno entonces vamos a hacer ahora una pequeña demo vamos a cambiar esto de lugar sí bien sí ionic estoy respondiendo a la pregunta justo ahí me doy cuenta que no estaba tu audio Emanuel ionic si tiene ventajas con Córdoba y con PhoneGap era no bien la ventaja de ionic con respecto a PhoneGap ionic usa Córdoba no es que se desentiende el proyecto de Córdoba ionic integra ya Córdoba es un framework ionic ionic usa Córdoba ahora están pushando su alternativa Córdoba que es un proyecto basado en Córdoba que se llama Capacitor supuestamente ellos lo van a hacer mejor por así decirlo o es su visión de lo que quiere ser Córdoba o tiene que ser Córdoba y va a ser retrocompatible supuestamente dejó de estar en beta ya pero yo lo estuve probando y hay algunas cosas que aún no me salieron y con PhoneGap la diferencia con PhoneGap es que cuando vos usas PhoneGap es muy similar a lo que hace PhoneGap y vos de hecho podrías hacer una aplicación con Angular compilarla y largarla con PhoneGap el tema es que ionic ya te da todo servido ahora les voy a mostrar como es como que voy a PhoneGap una app con PhoneGap y te la arma es muy básico te da un index HTML y está bárbaro pero como se llama ionic ya te da ahora vamos a ver que te lo da todo en bandeja por así decirlo y eso lo hace muy bonito sobre todo te da elementos de interfaz de usuario animación está en un montón de cosas y todo esto es libre está con la licencia MIT así que es genial en ese sentido ahora vamos a cambiar primero vamos a abrir nuestra querida amiga la terminal de comandos entonces ¿cómo tengo que instalar a ionic? no voy a hacer el proceso de instalación completo porque no nos va a dar el tiempo pero tienen que tener instalado a Node.js si ubican a Node.js es básicamente el entorno de ejecución de Javascript en el servidor o en la PC es muy popular con Node.js viene NPM que es el gestor de paquetes de Node así como en PHP tienes el propio bueno ahí vimos que Docker tiene Docker Hub Node.js tiene a NPM o a JARN si les gusta JARN es la alternativa todo esto es libre también Node y NPM todos son libres entonces si ustedes quieren instalar a Ionic tienen que tener instalado Node y NPM una vez que lo tienen abren su terminal de comandos NPM install porque va a ser global o sea es para que Ionic lo pueden usar en cualquier parte del computador NPM install menos g arroba Ionic tat Ionic barra cli esto ustedes lo dejan andando y va a hacer la instalación de Ionic esto lo voy a cortar porque yo ya lo tengo instalado pero básicamente es el proceso de instalación de Ionic framework y ahora una vez que ustedes lo tienen ustedes si hacen escriben Ionic deberían tener ya instalado Ionic y lo pueden usar a la terminal de comandos entonces ¿cuál es la demo que vamos a hacer ahora? vamos a hacer mostrar cómo se crea un proyecto en Ionic que es con Ionic start y fíjate a esto yo me refiero con que te lo deja todo servido ahí vamos a ver todo el código que nos genera primero nos dice si queremos usar react o queremos usar angular y yo voy a usar angular porque es el que yo sé usar cuál va a ser el project name vamos se va a llamar demo flisol y nos da unos templates esto es para mí una de las grandes ventajas respecto a fungapp también te da unos templates pero los de Ionic personalmente me gustan más porque Ionic tiene todo como les dije tiene todos estos elementos de interfaz de usuario que son tienen tanto del estilo android como el estilo ios y puede ser adaptativo entonces vamos a usar el blank que es la aplicación en blanco y dice quieres integrar tu nueva aplicación con capacitor para y la verdad yo no lo voy a hacer prefiero Córdoba aún prefiero Córdoba yo quizá en un futuro capacitor esté mucho mejor o quizá mucha gente en la comunidad esto es algo nuevo mucha gente en la comunidad está muy emocionada por ver a dónde llega capacitor si va a ser realmente mejor que Córdoba o no así que siempre es bueno esa es la magia del software libre que siempre hay alternativa siempre se puede mejorar y entonces lo que está haciendo ahora está básicamente haciendo no está haciendo toda la aplicación se programa sola por así decirlo es medio chiste pero medio en serio no quiero una Ionic acá y listo creo ya un montón de archivos miren todos los archivos que creo que todo esto ya es una aplicación que podemos correr tranquilamente entonces si yo voy a demo flisol y lo abro con mi editor de código fíjense todo lo que nos creó entonces esta es una una aplicación angular si tienen si saben angular esto va a ser el 2 más 2 simplemente se le agregan los componentes de Ionic que son todos los web componentes de Ionic todo y que los podemos ver por ejemplo si nos vamos al al app component esto por ejemplo el index html es por donde va a iniciar la aplicación pero como saben normalmente del index html en angular nos vamos al componente al primer módulo o componente principal que va a ser este app component de app component que hace aparece el elemento estos son web componentes ya de Ionic que ya está todo configurado eso es lo lindo de Ionic framework entonces el IonApp es el inicio de la aplicación Ionic el IonRouter y este IonRouter es el que va a manejar el ruteo de direcciones de nuevo no hay tiempo para que yo les explique todo esto esto da para hacer un curso de varias horas pero básicamente que es lo que vamos a ver en nuestra aplicación cuando la compilemos va a ser esto que va a ser fíjense que es como html pero en realidad usa los componentes de Ionic que ya van a ver que hace que todo esto sea bonito y no tenemos que tocar prácticamente nada de CSS entonces si yo esto lo corro en la terminal IonicServ lo podemos ahora lo voy a correr como si fuera una web app y ya les voy a mostrar cómo se compila en Angular que los tengo con otro proyecto que ya lo tengo por aquí porque si no creo que no me va a dar el tiempo para que se compile todo vamos a dejar que termine esto y ahora si se fijan tenemos acá está como si fuera una aplicación de celular esto está como en modo web de hecho ustedes pueden usar Ionic para esto lo podrían publicar como una aplicación web como un sitio web pero eso no es lo que nos interesa nos interesa el ¿cómo se llama? el hecho de que lo podemos usar como una aplicación de dispositivo móvil entonces si se fijan nosotros no programamos nada y ya está integrado toda esta barrita de títulos todas las letras el styling todo eso ya lo tiene Ionic eso es lo lindo no se tiene sobre todo no se tienen que preocupar de eso entonces vamos a tratar de hacerlo esto rápido porque ya lo estamos buscando sin tiempo yo tengo ya hecho otros otros proyectos para mostrarles que era este que era de demo charla flizzle creo que era esta o era no era esto cuando te olvidas cuál era cuál era cuál ¿no? Ionic charla creo que era bien acá lo que vamos a hacer es cómo se compila vamos a limpiar esto es Ionic Córdoba porque vamos a usar Córdoba Run Android Target voy a voy a targetear a una una máquina virtual de Android que ya tengo instalada y que está en Android 10 que yo la llamé A10 para que sea fácil y esto si Dios quiere va a ser relativamente veloz lo que está haciendo ahora es haciendo el bundle está haciendo la compilación al de lo que hicimos con Ionic en TypeScript todo eso todo la lógica se está pasando a Javascript con HTML y CSS y ahora está haciendo la compilación todo eso lo está empaquetando en un APK que se va a iniciar en 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 este en este Android virtual y este lo armé yo de antes porque no iba a dar el tiempo pero es para mostrarle el tema de los componentes fíjense cómo yo pude hacer esta barrita con este color todo esto no se crean que yo metí CSS para nada todo esto lo hice usando los elementos de Ionic que ya me traía y fíjense entre comillas bonitos que quedó fíjense tenemos un título un subtítulo todo esto hay como una sombrita ahí que es una card y estos botones que fíjense que tiene estas animaciones y bueno yo escribí esto de que si ustedes van a empezar traten de aprender antes que Ionic Angular y todo eso la santa trinidad del web dev que es HTML CSS y Javascript ¿no? entonces creo que con eso estamos estamos con la obra ya sí sí justo llegamos hay una pregunta que dice ¿qué emulador de Android estás usando? la que viene con Android Studio que es ADB ADB sí así que vos instalas Android Studio que te instala el Android SDK y todo eso se configura tiene su tiempo de configurar relativamente el Ubuntu es fácil pero bueno tienen sus chiches a veces con los que pelear pero anda muy bien el emulador de Android Studio para desarrollar ya no es como hace creo que 6 años era creo que un sufrimiento pero hoy en día funcionan re bien sí sí me acuerdo bueno creo que ya no hay tiempo para más pero mira hay justo salió una pregunta que parece que está buena ¿qué documentación recomendás? y ya como muy por preguntas siempre que trabajen con frameworks vayan a la documentación oficial de la versión que están laburando en Ionic la última versión y con las que hice esta aplicación son Ionic 5 entonces vayan a la documentación de Ionic 5 que es el sitio web de Ionic que es ionicframework.com y ahí van a tener pueden aprender Ionic desde ahí de hecho yo siempre que estoy programando tengo la documentación al lado para cuando estoy trabajando bien genial bueno Marcos muchas gracias por la charla no gracias no gracias